68 docentes se han incorporado a partir de este curso 2022-2023 a la Universitat Politècnica de València, con lo cual la cifra total se eleva a 2.560 profesores y profesoras. Una mezcla lógica de nervios, ilusión y dudas les acompaña en la jornada de bienvenida organizada por el Vicerrectorado de Profesorado y Ordenación Académica. El objetivo del acto es darle la bienvenida a nuestros nuevos profesores y que nos pongan cara. Es decir, lo que queremos es decir, ¿estamos aquí para qué? Para vosotros, para lo que necesitéis. En un acto celebrado en la sala de juntas del edificio de rectorado, el rector José Capilla les ha dado la bienvenida y les ha infundido ánimo en la etapa que inician. Posteriormente, los diferentes servicios les han expuesto las líneas maestras en la parte de docencia y en la de investigación y han atendido sus dudas. Es muy difícil poder entrar a la Universitat Politècnica. Sí que encontré una plaza de ayudante doctor en la Universitat de Alicante. He estado allí tres años como profesor, como docente y la verdad que muy feliz. Me voy con el corazón partido un poco, pero ahora he encontrado también, he vuelto a mi alma mater, a la universidad donde yo estudié, a la ciudad en la que yo crecí. He sido predoctoral así, tenía un contrat d'investigación abans de ser doctora. Después vaig ser postdoc, postdoctoral también así, a la UPB. Aleshores, yo toda la moja trajectòria está muy vinculada a la UPB. Y aquest es el meu primer año como ayudant doctora. Los profesores, año a año, cada vez viene gente más capacitada. ¿Por qué? Pues porque la gente cada vez, la competencia es mayor. Las plazas venimos de un periodo donde nos ha contratado mucho profesorado Nobel y la gente está perfectamente cualificada. 68 docentes que representan la sabia nueva del profesorado UPB. ¡Gracias!